Buenas tardes. Muy buenas. Vamos a empezar la entrevista con sus nombres y apellidos, fecha de nacimiento. Wilder Eloy Moreira Garcés, nacido el 23 de mayo de 1945 a las 6 de la mañana. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papá, Guillermo Moreira Vera y mi madre, Diógena Garcés Bone. ¿Cómo era la vida antigua? ¿Cómo eran sus padres? A ver, niña, sépame especificar lo que queremos saber de ellos. Yo le dije con antelación de que hay cosas que no se pueden decir de ellos porque no fuimos, digamos, directamente con ellos. A ver, mi papá era un hombre, un agricultor, hijo de un hombre que tenía fincas y grandes cosechas de chapé. Mi mamá fue una mujer muy pobre, una mujer que se dedicó más bien al servicio de ciertas personas pudientes que tenían. Por lo tanto, fue una persona que se dedicó más bien a criar a sus hijos que eran todos huérfanos. ¿Cómo lo trataba su mamá? Como una verdadera madre. Como una verdadera madre. ¿Por qué, niña? ¿Usted sabe lo cual es ser una madre? Porque una madre no es tan solamente darle el seno o darle un plato de arroz, un plato de carne, un plato de pollo. Es el cariño que le tienen las madres a sus hijos y el ejemplo fecundo que le dan las madres a sus hijos. Y esa fue mi madre. Me supo criar, me supo educar física e intelectualmente. Física e intelectualmente porque me supo decir esto, esto, esto. Cuando yo ya fui un joven que supe respetar y todo. Y intelectualmente porque me enseñó que la sabiduría del hombre nace con los libros. ¿Cómo su papá lo supo criar? Ya le dije ni así, quizás no me entendió, no me interpretó. No me crié con mi papá porque él, digamos directamente, nunca me supo apoyar. Él no me crió. Quien me crió y a quien le debo todo, a quien le debo todo, todo, era mi mamá. ¿Los padres de su mamá sí se acuerdan? No, niña. No, no recuerdo. ¿Los padres de pronto nos puede hablar sobre su madre, sus abuelos maternos? Ya le dije, no, 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 no recuerdo. O sea, de recordar no lo sé ni cómo eran, si eran blancos, eran negros, pero de toda manera, ¿no? Haciendo una pequeña, un pequeño árbol geneológico, le comento que según he escuchado a la familia, pues ha sido una señora muy trabajadora, fue mi abuela. Eso sí, por mi mamá, sé que se llamó María Bones, pero el resto no tengo a los demás familiares, tío, eso sí los conocí, pero de cara, pero menos del hombre. No sé, no puedo hacer un comentario fisiológico de ellos, ni digamos hacer un árbol geneológico personal con ellos. ¿Cómo fue su vida, su niñez, su juventud? Bueno, hablarle de Wilter Moreira en la niñez es tener algo de risa y algo de coraje, porque yo fui un muchacho muy inquieto, un muchacho muy juguetón, pero nunca he sido una persona, ni niño ni nada, he sido malcriado. Es decir, que a mí nunca me ha gustado escuchar una mala palabra, ni escucharla, ni decirla. Yo me di el lujo de ser uno de los muchachos más juguetón que ha habido en San Isidro, porque yo como muchacho, como muchacho tierno, fui muy malo con mis compañeros, pero hacían de juego, ¿no? Pues el juego era muy malo, yo lo veía a usted, le escondía el zapato, le escondía la ropa, si estábamos jugando, cualquier cosa, ¿no? Es decir, que a mí se me calificó aquí en San Isidro como uno de los muchachos más terribles, más juguetón y más malos. Que si no hubiese habido quien me ponga lo que llaman ustedes ahora, la señorita, lo que hubiesen puesto madura, yo en este momento ya no existiera o estuviera penando en la cárcel. Porque yo fui muy malo, muy malo. Ah, le decía, ¿no? Le decía, imagínese usted, por ejemplo, que mi niñez, para comentarle como anécdota, una vez a un compañero que tenía tiña, me inventé yo curarlo, porque siempre mi mamá fue una mujer muy, pero muy, muy pobre. Es decir, como nadie pobre aquí en San Isidro. Y nunca nos daba, por ejemplo, ni siquiera 10 centavos de sucre, que entonces era el sucre. Y como no tenía con qué, me la inventé para poderme comer un jar, un frasco de dulce que cargaba un muchacho que le decían Juanchila, comérmela. Entonces yo dije, ¿qué hago? Me inventé que yo lo iba a curar de la tiña. ¿Y sabe lo que hice yo? Por eso le digo, usted tal vez va a imaginarse, niña, lo que, a qué altura llegué de ser malo. Que recogí un poco de caca del perro, la batí y se la puse en la cabeza. Y le dije que eso fue eso curado. Y después de eso los profesores, la mamá del muchacho, la señora de Goya Castillo nos dieron, le pegó una paliza a los hijos de mi mamá por otro lado, me dijo a mí también, porque había hecho esa maldad. Le digo, es una de las maldades que tal vez nadie en la vida lo ha hecho, pero yo lo hice porque por mal lo que era, ¿no? Bueno. Y en cuanto a lo que es mi juventud, no le puedo contar nada de bueno ni nada de malo, porque yo me dediqué fue a estudiar. Con tal de decirle un caso que cuando yo ya terminé aquí la primaria, porque anteriormente aquí en la parroquia nadie terminaba la primaria. Desde 1969 hacia abajo, o 63 hacia abajo, nadie podía terminar aquí la primaria. Los niños, los jóvenes que estudiaban la primaria hasta sexto grado, que se llamaba anteriormente, ellos tenían que ir. Terminaron y el mes de febrero tenían que ir a Puerto Viejo, a Ropafuerte, a Manta, a dar, se llamaban entonces exámenes de ingreso. Como yo no tenía a quien me ayudara, porque ya le digo, vuelvo a repetir y discúlpeme la expresión, no tenía a quien me diera. Porque mi papá tenía cómoda, tenía suficiente, pero desgraciadamente tenía otros hijos y no se dedicaba a mí, que yo fui un hijo ilegítimo, ¿no? No era hijo de matrimonio, entonces me, no, puso, hijo, este como que se vaya nomás al diablo y, verá cómo estudió. Y yo en cambio me propuse a estudiar. ¿Por qué? Porque un día mi papá, en lo que es ahorita la casa de, que fue del finado Antonio Mendoza, él venía de arriba contando un dinero y yo le digo, papá necesito un dólar, un sucre con 50 centavos para cuadernos y lápiz. Me dice, no, esta plata no es para eso. Y yo, esta plata no es para comprar lápiz ni cuadernos. Yo dije, le digo, muchas gracias. Yo lloré y le digo, ojalá que nunca yo sea otro. Y en ese momento hice yo una promesa, sentado en un billar. Y dije, voy a hacer, voy a hacer más que sus propios hijos y los he de conseguir. Bueno, fue así, me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y conseguí 300 sucres. En ese entonces era, para decirle, llevar 300 sucres a Puerto Viejo, ni los hijos de Leonidas Cuevas, ni los Ramírez, iban con 300 sucres. Porque podían ir con 20, con 30, yo llevé plata suficiente. Nos fuimos 8 de 49 estudiantes que eran, fueron los más ricos y entre más pobres fui yo, y yo llevé 300 sucres. Entonces, me fui, pasé allí, fui el mejor estudiante de 360 alumnos que había en la provincia, porque todos los de la provincia iban a dar el examen de ingreso a Puerto Viejo. A mí me felicitaron, fui el mejor estudiante, el primer estudiante de esa promoción de año. Y me dieron como premio un viaje a Manta. Y yo decía, ¿qué será Manta? No sabía. Me fui, y allá en lo que es la fábrica, lo que era en ese entonces, la fábrica de manteca, allí me hicieron un agasaje. Ahí conocí por primera vez yo, lo que fue la obra portuaria de Manta. Eso le estoy hablando en 1963. Bueno, ya llegué allá. Una vez que vine por ahí, seguí trabajando, fui panadero. Fui raspador de hielo. Lo que nunca pude ser, y lo que más deseaba yo, niña, fue ser lustrador de zapatos. Pero por no tener con qué comprar un cajoncito que costaba 5 sucres, y comprar la... La bacerola. La bacerola, comprar un cepillo. No tenía plata. No me puse, pero... Uy, raspador de hielo. Me ganaba la platita. Con eso le daba a mi mamá, y compraba a mi cocina. Pero no sabía lo que yo tenía pensado. Yo quería emigrar de aquí de San Isidro. Emigrar. Pero que nadie supiera donde yo estuviera. Esa fue mi meta. Bueno, cuando ya pasó el tiempo, pasó el tiempo. Fui empleado de panaderos. Yo amasaba 5 quintales de harina del viernes, del jueves hasta el día domingo. Yo sé hacer toda clase de dulce. Aprendí. Todavía sé. Muchísimo. Yo fui uno de los panaderos que más tenía. Yo no sé si don Anzule, ahora que me escucha esta historia, se recuerde que hasta ellos me compraban unas galletas, unos panes de dulce allí en la panadería. Y mi mejor cliente, mi mejor cliente en la panadería, era don Enrique Velasco Rosa, creo. Él me compraba 5 sucres de rosca por la mañana y 3 sucres de rosca por la tarde. Bueno, pasó el tiempo. ¿Para rosca fuera de la panadería? Sí. Puro arroz, así pasó mi vida, mi vida, hasta que bueno, en eso yo ya me dediqué y dije, no, yo tengo que seguir. Pero me fui de aquí de San Isidro. Me fui a Mejía, un recinto llamado Mejía de aquí de Choné. Y allí me camuflé y de ahí yo me iba a Choné a estudiar. Pero ¿qué es lo que quería hacer yo? Era ser maestro. Era ser maestro. Porque yo tuve un profesor que, a donde quiera yo lo recuerdo, donde quiera le doy los mejores saludos, donde quiera le doy los mejores augurios para él. Porque él me ayudó muchísimo, como fue don José García Vélez. Por él yo, por él, que tal vez usted no lo cree, dice don Wilder, ahora ya no es entonces el mismo. Por él yo me puse zapato. La primera vez que me puse zapato fue a la edad de 18 años. A la edad de 18 años me puse un pantalón color lino, color caquis, que me regaló, me dio la ropa don José García. Vea usted. Vea usted. Entonces así mismo para ir a estudiar afuera, don Vicente Andrade, la señora Lucinda Andrade y don José García me dieron a mi ropa regalada, zapatos, no es así. Y me camuflé, ya le digo, allí en Mejía. Y de ahí nadie sabía dónde estaba yo. Pero como era un muchacho prácticamente huérfano, no tenía casi quien me reclamara, la única era mi madre. Bueno, ¿dónde está? Nadie sabía. Pero de allí yo salía, de allí yo salía y me iba a Mejía y de Mejía me iba a Chone. En Chone fui uno de los alumnos más distinguidos, del normal Eugenio Espejo. Que aquí en San Isidro, pocos y raros saben lo que yo hice. Allí me entregaron a mí después con una condecoración. Bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y me dediqué más estudios a la pedagogía. Me gustó muchísimo querer ser profesor. Yo venía ahí por decirle, en el Eugenio Espejo estudiaba dos, tres meses, me venía vuelta al campo. Pero yo lo que iba a estudiar era pedagogía. Pedagogía, donde estaban los mejores maestros para enseñar, ahí estaba yo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y ya me vine, te vine aquí. Cuando yo ya vine de afuera, me buscaron para que sea profesor en la Escuela Velasco. Pero como ayudante, no como profesor titulado. Porque en ese entonces los profesores, tan solamente llegaban de cuarto año de bachillerato y le daban un título y le daban un nombramiento como profesor. Yo no quise. Y le dije que yo nunca, nunca iba a ser profesor del gobierno. Así, desde ese entonces me detení como opositor a hacer mandado, a hacer que me manipule la gente. Dije no. Y me buscaron aquí un señor llamado, no sé si usted lo haya conocido, llamado Don Dama Sobera, que pagaban 60 azucres. Vean ustedes 60 azucres para un muchacho como yo, eran millonadas. Entonces me buscó y me dijo que me pagaba 60 azucres. Pero que me pagaba con un sistema, no como letras que dicen ahorita o cheque, sino un sistema que le decían vale. Vale, me lo daban y cada mes. Pero en ese sentido, en ese sentido, tan solamente tuve cuatro meses dando clases. Cuatro meses. Dije no, ya esto no va. Me cogí, me pongo vuelta a irme para afuera, por ahí anduve, 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 anduve. Entonces, en eso ya siendo un jovencito que andaba por aquí, vengo de allá y me encuentro aquí a mi mujer, a la que ahora es mi esposa. La conocí un día de Santa Rosa. Me enamoré de ella y bueno, ya después le acercó a su casa. Yo la visitaba y aquí me iba a pies porque no tenía en qué irme a San Vicente. Allá al cerro. Al cerro. Me iba al cerro, a pies. Allá me estaba dos, tres días y venía. Bueno, tal es el caso, para no comentarle tanto de ella, yo fui enamorado dos veces, dos años con mi mujer. Dos años y pico. En los dos años y pico bailé dos veces. No, como ahora lo sé. La señorita, disculpe que le diga, pues la señorita, ustedes quieren bailar café, almuerzo y meriendo con un enamorado. Bueno, ahí yo me casé ya. Y ya ahí seguí. ¿En qué año? Seguí año. El 65. El 13 de septiembre del 65. El 66 tuve mi primera hija, el 25 de julio. Entonces, en ese laxo de tiempo, después ya con mi mujer, yo tranquilamente, nunca le dije a mi mujer que yo iba a chones, que iba a dar exámenes, o que iba a dar clases, o que iba a hacer clases. Nunca le dije, y aún todavía, creo, todavía no lo sabe. Pues si ya lo sabe, porque la profesora ya, yo nunca había adquirido que mi profesora, mis amigos, supieran que yo soy un bachillero, o que estudié el bachillerato, o que estudié esto, que soy licenciado. No, nunca. He prohibido a toda la gente que a mí, los papeles que me mandan con el nombre de licenciado, no me los pongo. Yo los rechazo. Aquí vinieron, en el gobierno de Rodrigo Boras, vinieron a ponerme como maestro fiscal, a darme el nombramiento como profesor fiscal. Cuando María estudiaba conmigo, allí en una escuela, en la escuela de ella, vinieron los altos directivos nacionales de educación a posesionarme como maestro. Y yo le dije, no, yo no quiero eso. No quiero ser profesor de gobierno. Y siendo que el gobierno era de mi mismo partido, que era de la izquierda democrática, el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Niña, para continuar un poco, lo de mi vida, ya hay una vez que me casé con mi mujer. Yo me iba a Chone, me iba a Portoviejo, pero ¿con qué cuento? Y de pronto, yo me voy mañana a Portoviejo a dejar un poco los hoteles de la escuela. A dejar calificaciones a la escuela. Muy bien. No, mija, me voy a Chone porque tengo que dejar los cuadros de calificación. Yo cogí un poco de cuadros de calificación y llevarlos allá. Pero mentira, era porque yo no quería que nadie supiera que yo estaba estudiando. Porque yo no quería que nadie supiera que yo me iba a ser un profesor bien calificado, ¿no? Y yo me iba. Me acuerdo que me decía un profesor que era, disculpe la terminología, en esta entrevista, que era Marica. Y me decía, pero profesor, ¿por qué es que tú no quieres que nosotros vayamos a tu casa, te conozcamos tu mujer? ¿Por qué es que no quieres decir que estás estudiando, que quieres esto, que eres el mejor estudiante? No, 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 y no, y no, y no. Y le digo, ¿cómo han sabido las profesoras y mi mujer el alto rango que he tenido dentro de la educación? ¿Por qué? Porque un año me delegaron que tenía que darle el título como bachiller en pedagogía a seis profesores. Si esos profesores no conseguían la calificación mía, no podían ser profesores. No podían. Bueno, y en eso me dieron un acuerdo en el normal Eugenio Espejo. Me lo dieron, pero yo he camuflado ese papel, como usted no se imagina, lo escondí. Para que nadie supiera. Yo he escondido ese papel y recién el año ahorita, el 17, se descubre, mire, ¿de qué fecha? Ya cincuenta y pico de año. ¿Y quién lo descubre? Laurita, que fue mi alumna. Andando en tantos papeles me dice, profesor, ¿y a quién? Encontré un papel que a usted le han hecho una condecoración. El normal Eugenio Espejo, como uno de los mejores pedagogos de la provincia. No, le creo. Pero yo ni me acordaba cuando ya me lo había acordado. Y eso, eso, María te comento, que eso dio cabida para que las autoridades no clausuraran en la escuela. Porque todas las escuelas de la provincia estaban clausuradas. Esta ya estaba prácticamente para entrar a clausura. Y encontraron ese papel en el que, ahí dice, que el Consejo Ejecutivo Directivo del Poderio, del Normal, Eugenio Espejo, del Alcalde, se le rinde homenaje al señor Wilber Mureira, porque es uno de los principales pedagogos. Y eso, por eso me dieron, y no me dieron por un año, ni por dos años, sino por cinco años. Lo que ya las escuelas prácticamente. Entonces, durante todo ese tiempo, que he sido maestro, tengo ya 53 a 54 años. Aquí en San Isidro han pasado estudiantes que han salido de esta escuela. Los mejores estudiantes de la escuela. Eso sí tengo la satisfacción y el orgullo de haberle dado a San Isidro los mejores estudiantes de la parroquia. Es decir, que aquí en San Isidro, más o menos el 50% de la gente de aquí en San Isidro, ya mayores, fueron educadas por ellos. Y no nos vayamos lejos, aquí tengo una estudiante, los hijos del señor, todos han sido mis estudiantes. Eso es todo, niña de la educación de los hombres. Después, vicios, no sé. No sé fumar cigarrillos, de repente me tomo, me trago, pero he tomado, trago muchísimo, pero con gentes, gentes que sí han sabido respetarme y se han hecho respetar, porque yo a todo el mundo respeto. Y todo el mundo me respeta. Usted me ve que salgo del mercado hasta acá, gasto dos horas, una hora y media. Porque el uno me llama, el otro me llama, don Wilder por aquí, don Wilder por allá. En el campo, la mayor parte de la gente me conoce. Me conoce. Todo el mundo me conoce. ¿Por qué? Porque yo nunca he hecho mal a nadie. Más bien, he hecho todo el tiempo, he hecho bien. Para comentarle que he sido una persona que me ha gustado hacer el servicio social. El único maestro, el único, llore, bien, que ensalte, que ensalte, como la rana, es el único profesor que ha hecho servicio social como se debe hacer. Aquí donde me ve así, pobrecito, muchas veces no tengo ni para comerme una menta. Yo he regalado doscientas, ciento cincuenta, cien canastas por Navidad. Y a nadie le he dicho, a ningún político le he dicho, teme esto, teme esto, hemos sacrificado el sueldo de mi mujer, el sueldo mío. Y en ciertos años, la profesora en vista de eso me ha dicho, profesor, yo también quiero ayudarlo. Yo también le voy a dar veinte canastas. Aquí otro que me ayudó, por ejemplo, me daba, por decirle, cinco, seis, como se daba, de cola, era don Cedes Yosambra. Entonces, hasta la fecha, me siento orgulloso. Tengo seis hijas, seis hijos, cuatro mujeres y dos hijos varones. Uno de los hijos mayores que es el menor, que es Guillermo, vive en Quito, es pintor. Tiene un cargo muy bueno. Mi hija mayor, que es Leiby, vive en Quito, tiene una empresa muy buena. La otra es profesora en la universidad en Quevedo, universidad en Buena Fe, con extensión. Es profesora de unos colegios ahí en Buena Fe. Dos hijas tengo en el exterior, una en España y otra tengo en Suiza. O sea, todos mis hijos han sido muy bien educados. Todos se educaron en colegios particulares. Colegios y universidades prácticamente particulares han tenido muy buena relación a nivel internacional. Hasta ahora que me veo todavía, ya casi agobiado por el tiempo, agobiado y poco, ya medio torcido por el tiempo, por la edad. Y porque siempre me ha gustado ser social. Ya mi edad es una edad de 73 años, pero no me siento todavía, menos que nadie, siempre en un nivel de ayuda y de solidaridad para todas las personas. Ese es lo que le puedo decir a lo que se llama Witter Moreira. Ahora, haciendo un álbum, hablemos de San Isidro. Bueno. Hablemos de, ¿cómo usted dijo el incendio? Ya. ¿Cómo se llamaba ese incendio? ¿Incendio o no? Ya. Al hablarle de San Isidro, desde que yo tenga uso de razón. San Isidro ha cambiado muchísimo. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Porque me recuerdo, por ejemplo, esto que vemos aquí, estas casas, ¿no? Cuando muchacho yo, que estudiaba, por decirle, la primaria, no había estas casas, ¿no? Que ahí, bueno, eran pocas las calles que había. Y a partir de lo que yo he leído, acerca de, con gente con quienes he conversado, por ejemplo, como don Adolfo Pérez Moreira. Un señor que tuvo, murió a la edad de 110 años. Yo conversé con él. Y le hice una pequeña pregunta y me dijo, me dice, tenga este libro. Tome este libro. Ese que lo hicieron quemar en un incendio. Y esta es una historia muy bonita. Que se llama Los doce pares de Francia. Le digo, ¿y cómo hacía esto? No se quemó. Dice, porque el señor que recogió este libro, Lo metió en una caña verde. En un canuto de caña verde. Lo guardó. Pero no se quemó. Y ese señor, de apellido Pombo, se lo regaló a él. Con todo y el canuto. Y ese señor que se llama, que se llamó Adolfo Pérez, me entregó a mí ese libro. Me dice, vea profesor, don Wilder, usted que es casado con mi nieta, yo le voy a dejar esto. Pero guárdelo hasta su muerte. Este es un libro. Es muy bonito. Lo cogí yo, lo abrí. Me sorprendí en la forma como estaban las letras. Cómo era escrito. Los versos que están escritos allí. Muy hermosos, muy bonitos. Y dignos de recordar siempre. Y de allí yo saqué mi firma. De allí, es mi firma. Que estoy seguro que nadie la puede hacer. A mí nadie me puede firmar, falsificar mi firma. Entonces, ¿qué le digo? Según María me pregunta a mí, de la iniciación de San Isidro. San Isidro por esa época, por decirle, por 1909, 1910, 1911. Había unas pocas casitas con, más o menos con unas 200, 300 familias. Con el tiempo fue creciendo, fue creciendo. Y en 1910, según se dice, no ha estado allí del presente. Pero según se dice, que hubo un gran incendio. Un gran incendio. ¿Por qué hubo este gran incendio? Porque dice que un señor Andrade, un señor muy rico, que tenía, por decirle, 20.000 reces. 4.000 o 5.000 o 10.000 hectáreas de terreno. Llamada San Ignacio de la Hacienda. Se trató de quemar. Hizo una fiesta. En la cual allí se bautizó, en esa iglesia, se bautizó una señora llamada Teolinda Pérez. A los pocos días de esa fiesta que se celebraba, vino este señor y la quemó. ¿Por qué? Porque dice que un señor de apellido Zambrano le llegó al jefe, al señor Andrade, y le dice, anda a ver, dice patrón, que allá en el cañaltar del río Mariano, está una vaca parida. Y tiene un chivo. A lo que yo fui a coger el chivo, le he dicho, el chivo le ha hablado y le dice, anda y dile a tu patrón, que es mi peón, que me venga a llevar él. El hombre, aterrado, salió en la carrera y le fue y le dijo a él, al señor, al rico, al millonario, se fue él a traer el chivo. Pero según se cree de la gente, quien vive allí, que fue, era el diablo, pues no, que le dijo, que rectificara por qué había hecho la fiesta. Él hizo una fiesta, pues, y allí le digo, se bautizó esta señora. A los tres días de ocurrido el caso del señor que le dio de la vaca, en la noche, gran cantidad de gente al caballo, incendiaron el pueblo. Que ese pueblo se llamaba Selva Alegre. Muy bien, se quemó. Todos se quemó y la gente comenzó a emigrar, emigrar. Y mucha gente de esa vinieron a parar acá, San Isidro. Trajeron inclusive, después trajeron una de las campanas que tiene aquí la iglesia. Eso fue ya por el 1911. Pero ya había aquí gente, bastantes, que habían venido de allá, de esa parte. Mucha gente. Habían venido diciendo de que prácticamente los andrades habían quemado la parroquia de Selva Alegre. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y ya fueron aumentando gente, aumentando gente. Vinieron los marquines, hicieron, bueno. Y se hacían fiestitas. Como en todo pueblo pequeño. A celebrar San Pablo, a celebrar San Antonio, a Santa María. Bueno, todos los santos los celebraban aquí en San Isidro. Hasta que poco tiempo después, después, ya comenzaron a hacer reuniones como ahora que nosotros hacemos reuniones para cualquier cosa. Para conseguir del gobierno alguna cosa. Ya muchísimas. Y en el año de 1919, a este señor Pérez, lo delegaron de allá. De allá, de allá lo delegaron, de estos andrades mismos, para que vengan aquí a perseguir unas vacas, unos mulares que se habían robado. Y llegó aquí a San Isidro. Y descubrió que aquí en San Isidro, los marquines se habían robado 10 mulares de allá de la selva Alegre. Descubrieron y se fueron. Y ya no por la carretera como es ahora, sino que por el cerro de aquí, lo que anteriormente se llamaba el Diablo. Hay una loma larguísima que le decían el Diablo. ¿Pero no se hiciste? Bueno, yo no. Pero que dice que por ahí mismo llevaban todo. Y por ese año, más tardecito después, también era el comercio que se hacía entre San Isidro y San Vicente. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y la gente comenzó a celebrar fiestas, fiestas y fiestas. Y fue tal así que llegó aquí a la parroquia de San Isidro, un cura llamado Luis María Pinto, que estuvo aquí en 1927, un rato, se enamoró y después vino de nuevo. Y vino a celebrar, a hacer la fiesta patronal de la Virgen de las Nieves. Ahí, porque decían que era una fiesta muy religiosa, una fiesta, tal, hicieron la primera fiesta de la nieve. Y en 1928, el día 15 de mayo, vinieron una delegación del municipio de Bahía. Y este cura, Luis María Pinto, hizo la primera fiesta de la parroquia como parroquia de San Isidro, porque ahí fue que le pusieron el nombre de San Isidro. ¿Por qué? Porque anteriormente se llamaba Muchique. ¿Y por qué le habían puesto Muchique en ella? A mí me le hicieron esa pregunta también allá en Iquígua. ¿Por qué le dicen? Porque, según se cree, se dice que hubieron dos señores que venían y dijeron, bueno, sí, esto San Isidro es una olla. Es una olla. Y que en Alemania hay dos ríos. Estos dos señores, era por decirle como San Isidro y San Vicente, y se encontraron como amigos. Y dijeron, llegaron aquí a San Isidro y dijeron, vamos a ponerle a Muchique cuando era un recinto. Muchique, ¿por qué? Porque aquí, no sé si María o Don Azules, aquí en la orilla del estero, en la desembocadora de este estero y en el estero allá, hay una olla, que si a nadie la descubra, ahí también le toman en cuenta que la olla la toman en cuenta. ¿De no sé dónde? Y aquí, al bajar del estero, los dos esteros, aquí a 20 metros de desembocadura, ahí sí hay una olla directamente. Hay una olla. Hay una olla que si hubiese, lo que si hubiese, por ejemplo, los señores turistas, y le piden a la junta parroquial que mande una comisión a limpiar esa olla, usted va a ver que es una laja. Una laja que está ahí, y decían entre ellos, que allí, en Alemania había esos dos esteros y tenían una olla, y eso, ahí la ciudad se llamaba Munix. Y de la palabra Munix, extrajeron y le pusieron Muchique. No le pusieron Munix, sino Muchique. Dice, bueno, en alemán, dice, ¿cómo le pusieron Muchique? Y entonces, desde allí, San Isidro comenzó a llamarse Muchique, 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 Muchique. Pero yo he visto otras versiones que tienen, no sé quién los habrá descrito ahí en la junta parroquial, pero no es así. Entonces, mulillo, ni sé cómo es. Yo no le tomo en cuenta eso porque no, no, o sea, no estoy de acuerdo con eso, porque según los libros que he tenido, no da eso. Entonces, desde allí, desde una vez que se comenzó y se hizo la primera fiesta, que fue el 15 de mayo, no es como tal que el 20, que el 4, que ni sé, no. Es el 15 de mayo de 1928, se hizo la primera fiesta de la parroquia, de la parroquia de San Isidro. Y allí se hizo el nombre, se le puso el nombre de San Isidro y se formó la primera, la primera junta parroquial de este tan querido San Isidro. Hasta allí, ya habló hasta mucho. Nos hace falta más. ¿Quiénes conformaban la junta parroquial de San Isidro? La primera junta parroquial de San Isidro, para que ustedes tengan mejor, sí, para que ustedes tengan mejor, un mejor indicio, voy a proporcionarles yo la historia de San Isidro. ¿En dónde está? Lo principal, digamos, la primera junta parroquial, don Hermano Uncayo, en casa de don Filamil Intriego, que fue el teniente político, el primer presidente de la junta parroquial, los vocales, la primera profesora. Bueno, todo eso es mejor por los posicionales, porque si yo me pongo a hacerles, no termino ni hoy ni mañana. Yo sé, yo tengo muchísimo para hablar de eso, muchísimo. Bueno. ¿Cómo hacemos con este documental para que no lo entregue? ¿El de la junta? Sí. Si fuera posible, sacarle, yo le decía al padre, sacarle una, ya, yo le entregué también a un sacerdote, parece que va a ser un sacerdote. Más de 500 versos. Sí, más de 500 versos. De cómo eran los, los bailes anteriormente, todo eso. Ya no ha pasado, porque la profesora es que sabe dónde está esa historia, como ella es la que andan con esa biblioteca. Allí hay más o menos unos 1200 libros. Tal vez dice la niña mentirosa. No, no, no. ¿Usted dónde estudia? En Piquivo. ¿Sí tiene una biblioteca ahí? ¿No tiene? No. ¿Quiere conocer la biblioteca? ¿Quiere conocer los libros? Sí. Ya vamos, entonces, para abajo. Vamos. Vamos. Gracias.